Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Leo Fernández deja al Toluca de Ambriz. Se ve por falta de minutos y diferencias con Nacho. Los Diablos Rojos del Toluca se preparan para el inicio de la apertura 2023. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz ha dado salida al atacante Leo Fernández. Aquí te contamos cuál será el destino del jugador charrúa. Bajo el mandato de Ignacio Ambriz, Toluca ha encontrado cierta regularidad. Incluso los Diablos jugaron la final de la apertura 2022 ante el Pachuca de Almada. En los últimos años, la directiva ha invertido para que el equipo recupere el protagonismo deseado. Jugadores como Mauricio Isaís, Robert Morales, Thiago Boulpi, Jean Meneses han llegado al Nemesio X, pero Ignacio Ambriz ha decidido dar salida a ciertos futbolistas. Nombres como Carlos González, Sebastián Saucedo, Jorge Torres Nillo, Areth Ortega y ahora Leo Fernández han quedado fuera de los Diablos Rojos. El atacante uruguayo es uno de los favoritos de la afición escarlata. En el clausura 2023 fue de más a menos. El timonel mexicano lo decidió relegar a la banca e incluso en la eliminación ante Tigres no tuvo muchos minutos. Leo Fernández jugará la siguiente temporada en el equipo de Fluminense de la Primera División de Brasil. Con información del periodista argentino César Luis Merlo, el cuadro escarlata dio a préstamo con opción a compra al futbolista uruguayo. De acuerdo con Transfer Market, Leo Fernández tiene un valor aproximado a los 8 millones de euros, por lo que Toluca podría obtener una muy buena ganancia de su futura venta. El uruguayo tuvo dos sesiones con los Diablos. En su primera etapa en el Nemesio X jugó 14 juegos entre Liga MX y Copa donde anotó 8 goles. Es importante mencionar que el atacante no disputó más cotejos debido a la interrupción del torneo por la pandemia de COVID-19. La carta del jugador era de los Tigres. Con los de la U de Nuevo León jugó 38 compromisos donde anotó un tanto y puso 8 pases de gol. También obtuvo la Conca Champions 2020 a 21. En su regreso con los Escarlatas vio actividad en 54 partidos anotando 17 goles y aportando 15 asistencias. Para la temporada 2023 a 24, Leo jugará con la casaca del Fluminense. Por otro lado, la millonaria cantidad de Toluca para sacar a Aguirre de Rayados. El equipo de los Rayados de Monterrey se encuentra afinando sus últimas piezas para iniciar el torneo Apertura 2023, donde han jugado tres partidos de preparación, uno contra el equipo de la segunda división, el Cancún FC, otro versus las Águilas del América y el tercero fue contra el conjunto de Juárez. Compromiso que culminó 2-2 y tendrán otro enfrentamiento esta tarde en las instalaciones del Barrial. Con esto dicho, hay cuatro jugadores que han causado impresión en el nuevo encargado de llevar a la pandilla a la gloria, Fernando Ortiz, los cuales son Rodrigo Aguirre, Omar Govea, Germán Berterame y Jonathan González. En la lista también se encuentra el juvenil Joel Domínguez. Sin embargo, se visualiza complejo que pueda tomar el puesto de Celso o Romo en el primer equipo. De estos futbolistas, hay uno en específico que ha llamado la atención dentro del fútbol mexicano y es nada más y nada menos que Rodrigo Aguirre. El uruguayo se ha plantado como goleador en esta faceta de preparación con el Tano. Incluso el artillero sabe que en esta nueva administración partirá en el once inicial cada fin de semana. No obstante, eso quedaría a un lado, pues el conjunto de Toluca quiere sí o sí al Búfalo y arrojó una oferta de 6 millones de dólares, algo así como 102 millones de pesos. Y aunque es de los nuevos referentes del estratega, su salida estaría cerca de darse, ya que así lo confirmó el director deportivo, José Antonio Noriega, en su arribo a Monterrey. El directivo de Monterrey arribó esta mañana en la ciudad donde confirmó que por existe dicha oferta y que tocará analizarla junto a Fernando Ortiz, después de terminar segundo encuentro de preparación versus Juárez. Lo preocupante es que, dentro de la institución, le pusieron el precio de salida de 6 millones, mismo que Toluca aceptó, por lo que podrían ser los últimos momentos de Rodrigo Aguirre como al Biazul.